Deja un beso Un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Que me sostenga que sea mi alimento Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar que mañana Comienza el fin de semana Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Que dejas cuando te vas porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Fin de semana sin ti Siempre que llega te vas Siempre que llega te vas Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Comienza mi soledad Comienza mi soledad Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso que sea mi alimento Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Que dejas cuando te vas porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, déjame un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjamelo todo, déjame amor Déjame la vida, déjame calor Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Ay no me digas que te tengo que olvidar Hasta el lunes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video